Cuando veo las mariposas revolteando en la iglesia, siempre pienso, y yo que yo estoy en el destino que hemos hecho esto. Bueno, y aportamos el calor y aportamos lo que haga falta, porque estamos con nuestro Cristo, el Cristo de gracia. A ver, si yo les dije nada a ustedes ahora, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu que el Espíritu Santo esté con todos nosotros. No pasa nada de que no ustedes les contamos a la familia, pero eso es lo que yo quería decir, oír, y con tu Espíritu. Fijaros cómo comenzamos una celebración tan importante, un sacramento, ya sea Cristo, el que nos lo han regalado, la Eucaristía, la Misa, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté en el corazón de todos nosotros. Y así comenzamos las misas, pidiéndole la gracia al Cristo que sufre por nosotros y que se consuela cuando se ve que sus hermanos, que somos nosotros, vamos a Él, acudimos a Él y le damos gracias por todas las cosas que hemos recibido en la vida. Es verdad que unos más y otros menos, pero todos, yo creo que todos tenemos la necesidad, ¿eh? Y tenemos el orgullo y el derecho de poder darle gracias por todo lo recibido, que ha sido seguramente mucho y muchas veces no merecido. Dar gracias a Dios pasa por el corazón de Cristo. Y creo que todo cristiano nuevo tiene que ser capaz de darle gracias. Pero fijaros, hermanos, la vida a veces tiene unos recuerdos, tiene unas torceduras, tiene unos caminos perrosos que nos hacen tropezar y pecar. Y tenemos malas intenciones, y tenemos malos pensamientos, y tenemos malas palabras y malas acciones y herimos a la mente, porque somos así delimitados. Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta muchas veces, que estamos hiriendo a otra persona. Y en realidad, lo que estamos haciendo es sublimando nuestro error, nuestro pecado. Es decir, las palabras de Cristo en el Evangelio son tremendas. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano? Hermano, déjame que te saque la boca del rojo sin fijarte en la vida que llevas en el tuyo. Y le dice Jesús, 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 hipócrita, eres un hipócrita. Sácate primero tu viga, la viga del rojo, y entonces verás para sacar la mota del ojo de tu hermano. Y es que muchas veces no nos conformamos con lo que tenemos, queremos más. Queremos más, queremos ser mejores que el otro. Tenemos envidia, celos, etc. ¿Por qué no enseñamos un tratamiento distinto entre nosotros? Muchas veces nos seguimos sin querer, pero muchas veces nos seguimos queriendo. Y en ese momento es muy peligroso. Es muy peligroso porque hay veces que volvemos a perder hasta la fe. Y no somos capaces de decir, caramba, ¿qué le estoy diciendo y qué daño estoy haciendo yo? ¿Seré capaz de volver a mirar a los ojos a Cristo? ¿Seré capaz de agradecerte todo lo que me ha dado, todo lo que tengo? Que sí, ha sido fruto de mis manos, de mi trabajo, de mi esfuerzo. Pero evidentemente ha sido un regalo de Dios. Los que sois padres, los hijos que habéis marido. Esos hijos, he superado a Dios. Los que sois padres, que habéis podido llevar adelante junto con nuestras esposas, la casa, la familia. Buscadlo por donde no hay. Pero llevando el pan necesario. Digo, con todas vuestras esposas, para que vuestros hijos puedan comer. Esa es la tradición, esa es la familia. Eso es lo sagrado. ¿Lo sagrado? Y no lo decíamos, Pablo Segundo. La familia es la sociedad más pequeña que existe. Pero es la más importante. Pero es la más importante. Si las familias estamos perdidos. Entonces, a veces vemos que incluso perdimos hermanos, tíos, abuelos, nietos, hijos. Hay rencillas. Y hay muchas cosas que nos tiramos piernas a nuestro propio pecado. Y no somos capaces de ver la amiga que llevamos a nuestro ojo. Queremos ayudar. Si no miras, no tal o cual. Y luego resulta que tú tienes una amiga. No, no, una mota de gordo. Una amiga que más. Y si luego te dedicas a maltratar al otro o a los demás, tenemos que ser agradecidos con Dios, hermanos. Tenemos que aprender. Una cosa importante que es San Francisco de Asís. Nos ha dejado en emergencia. La humildad. La humildad lleva consigo un amor inmenso a Dios y a la hermana. A través de la humildad, nosotros podemos, si hemos ofrecido a alguien, pedirle perdón. Y no nos cuesta nada. No se nos cae los anillos. A la vez. Cuando tú le das una palza de perdón, de reconciliación, a tu hermano que ha vivido una ofensa, ¿sabes lo que se produce en el cielo? Una fiesta. Una fiesta. Una fiesta. Y digo, y repito, tenemos que ser agradecidos. Por eso, que la carta que hemos escuchado del gran apóstol de San Pablo, de Nodo Diablo, de San Pablo, escribe regresadamente. Tiene unas frases de bien y no sabió lo que decía. Pero al final, la sacerdad, la fe, el amor inmenso para dar su vida por Cristo, se refleja en sus escritos. Y hoy, preveciendo las lecturas de hoy para prepararnos un poquito y poder hablar en ese día tan maravilloso, segundo día del libro, al Cristo de gracia, fijaros con que me encuentro. Querido hermano, le dice a Tito, 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 ¿eh? Y por eso, se compadeció de mí, para que me mostrara... A ver. Tiene lo que estoy en el centro de su mano. Ahí. Digo, ya, no me suena lo estoy dibujando, pero también lo hablé. Lo que me encontré fue esto, ¿eh? Fijaros. Pablo, apóstol de Cristo Jesús. El que tiene bocas en boca. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la imposición de Dios nuestro Salvador y de Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, a cada uno de los otros, verdadero hijo de la fe. Y le dice, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre. Y dice, Cristo Jesús Señor nuestro. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me hizo capaz, se fío de mí y me confió este ministerio. Es decir, el ministerio de ser, por ejemplo, mayordomo de la Virgen o de Cristo de gracia, es una gracia de Cristo, es un regalo de Dios para que tú administres bien, te comportes bien y sepas ser digno de ser mayordomo. Las que habéis sido en las vidas camareras, no han sido por una razón de decir, mira, son guapísimas, mira que no ser, o servidoras, o servidoras, sino que tienen que rondar en nuestro corazón algo tan bonito como este. Y dice, he sido elegida, o he sido elegido para ayudar a que la ermita del Cristo de gracia y de la Virgen de la Virgen de la Virgen, se convierta del trabajo que yo hago. Es decir, tenemos que estar agradecidos a Cristo, agradecidos a Dios porque nos da ese don. Y le dice, Pablo, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me hizo capaz, se fío de mí y me confió este ministerio. Eso que yo antes he sido blasfemo, un perseguidor y un violento. Es decir, ¿de dónde sacó Cristo uno de los mejores seguidores, uno de los mejores apóstoles que tuvo? Porque a Pablo Santo le denominó a Cristo, ya había resucitado y recibiado a Cristo, ¿no? ¿De dónde lo sacó? De un perseguidor, de un terrorista, que iba encarcelando a los cristianos, eh, para que les bajaran. Ese era Pablo. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y no sabía lo que hacían. Dios derrochó su gracia en mí. Dios derrochó su gracia en mí, porque no era creyente y no sabía lo que hacían. Gracias. 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 Y la Guacanquita le nos ponía en cada redito Chacanita, que tenía dos cabellas allí y de la casa. Hermanos, dónde está la gracia de Dios, en ese momento? ¿Dónde está la gracia para mí, en un niño de diez años, que ve ese encenso que estaba allí con la dita de la Guacanquita? Pues os lo voy a decir porque xero sepasía y y lo voy a decir relacionado con otro momento en mi vida. cuando yo ya era mayor y he estado ahora unos años en Estados Unidos. Vean, yo me acuerdo perfectamente que mi hermano no se puso a llorar cuando yo a Están, me han quitado con mis subproductos cabezas y chilepadas. Y yo apreté la mano de mi padre y mi padre me preguntó ¿qué quieres? Y le dije, estoy rezándole a Jesús y dándole gracias porque ninguno de nosotros tiene dos cabezas y chilepadas. Ahí lo dejamos, nos trasladamos a Estados Unidos, voy a confesar un día con un padre que era un gestor espiritual y cuando termino de confesar me dice que vaya y me ponga delante de Cristo. Y estoy ahí y le diga mis pecados, le pida perdón y le pida su gracia y su gracia era su perdón. Pero que le mire a los ojos, que le mire a los ojos, que le mire su rostro y yo me puse ahí delante mucho tiempo y le miraba el rostro. No era así, era muy parecido, pero de otra forma, los ojos miraban. Y cuando estaba en ese tiempo de meditación delante del Cristo sentí una pena que me había dirigido para que yo me pusiera delante del Cristo y sintiera su gracia, sintiera su perdón, su perdón de un beso. Y cuando me estaban perdonando, que yo me estaba sintiendo, me estaba sintiendo también, mi hermano, porque yo dije, Dios mío, aun siendo pecador, tú me perdonas estando en la luz, tú me perdonas estando herido por nosotros y por mí, porque yo también soy pecador, hermano, y yo también quiero la gente, y yo también puedo hacer la vida a la gente, pero Cristo me enseñó ese día de esa noche, una lesión que me recordó a la palca pareja. El Cristo me dijo, yo, he venido a perdonar y he venido a salvar a los que son pecadores, y yo le di las gracias a los que se la había vivido, porque gracias a mi pecado, yo pude sentir su gracia. Y gracias, Señor, que digo ahora, el acto de mis hermanos, gracias, y mire, gracias, gracias, Cristo de gracia, porque no nos merecemos tu favor, y sin embargo, nunca nos abandones. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias.